Con la intención de promover una mejor cultura vial y de concientización en las nuevas generaciones, futuros conductores de vehículos y peatones, en Tapachula, autoridades de seguridad pública y protección ciudadana en coordinación con tránsito y vialidad municipal, imparten clases a menores de edad mediante la escuela vial, donde los infantes juegan aprendiendo y conociendo las señaléticas, el significado de colores de los semáforos, líneas y franjas en calles, así como las preferencias de ceder el paso a peatones y lugares designados para vehículos y rampas de discapacitados. Reina Isabel López, directora del Jardín de Niños Martín Luis Guzmán, ubicado en la colonia Brisas del Cahuacán, agradeció y reconoció la labor que dicha autoridad realiza con los niños, además de ser una experiencia para los pequeños estudiantes, también se va creando conciencia en ellos. Esta es una de las experiencias que ellos en su etapa preescolar van adquiriendo y desde pequeños, así que hay que enseñarles estos señalamientos para que en su futuro sean unos buenos ciudadanos. Por su parte, Pedro Vázquez, padre de familia, señaló que él conduce una motocicleta y que sabe de los riesgos que el circular en las calles implica, por ello educar a las personas desde temprana edad, es fundamental para formar mejores ciudadanos. Finalmente, Josimar Flores, agente de tránsito municipal de Tapachula, exhortó a las instituciones educativas a que se acerquen y puedan formar parte de estas actividades. Señaló que esta escuelita vial es la única en el sureste y que está a la disposición de la ciudadanía en general. La ciudadanía que vengan a visitarnos, han venido de otros municipios también, pueden venir de otros municipios, pueden hacer la solicitud también, si así lo quieren aquí ante la dirección, para saber el horario y esperarlos con tiempo y forma. Para noticias de Chiapas en línea, Pedro Monzón.